¡Buenos días! ¿Cómo están? Hoy vamos a hacer unas pruebas con mi amigo Adriano de un nuevo lente que hemos conseguido. Es un lente macro, es un lente súper chévere y creo que nos vamos a vacilar. ¡Acompáñenos! Bueno, evidentemente para hacer las tomas tenemos que comprar algunas cositas. Vamos a ver qué encontramos. ¡Hemos llegado! ¡Y él es el amigo Adriano! Con el amigo Adriano vamos a grabar hoy día, ¿qué les parece? Vamos a bajar las cosas del carro. Ahí están nuestras compritas. Ya, vamos para arriba. Este va a ser nuestro juguete principal del día. Y Adriano nos puede decir, comentar, informar un poco más de qué se trata. ¿Cómo están? ¿Han escuchado hablar de lo que es el B-Roll que se ha puesto tan de moda últimamente? Bueno, vamos a usar el lente que más se utilizan para B-Roll y que está súper de moda en Instagram. Pero lo curioso es que lo vamos a mezclar con equipos que son súper old school, como ese slider Konoa, que es motorizado. Y acá están todos sus accesorios. Pero como ven, no son accesorios que se utilizan por Bluetooth ni con el celular. Sino son totalmente programables a la vieja escuela. En otras palabras... Vamos a probar... Con cables. Con cables y con controles como este acá. Ahí está. Súper recontra old school. Pero funcionan súper bien. Creo que tu trípode está volando un poco. Esa pata está volando. Entonces hay que regular esto bien. Ahorita está bien. Sí, está bien. Porque te das cuenta por los... Por las burbujas. Ahora ya no tiembla. Porque antes estaba temblando por eso. Ah, claro. Estaba en el aire. Acá la idea es que el motor está programado para que avance a 100% de velocidad. 50% de aceleración. 99 repeticiones. Y cada uno de esos viajes dura 25 segundos para cada lado. Ahorita el lente está en diafragma 40 súper cerrado para tener un recorrido largo en foco. Vamos a ponerle aceleración de sólo unos 5 con velocidad de 100. Pero vamos a ver qué tal sale. Como son equipos antiguos no son exactos. Estos motores tienen seguro. Me había olvidado. No te olvides, no te olvides. Muy inteligentes. Muy inteligentes eran en los años... Comienzos de los años 2000. Cuando no existía el bluetooth. Lo bueno de este aparato es que es uno de los últimos motores mecánicos de Konoha que tenían estos como piecitos, como topes, que una vez que son presionados le dan la información al slider de que hasta ahí no más debe llegar y debe dar la vuelta. Entonces toca y va para el otro lado. Eso significa que no importa la duración que le demos al recorrido. El slider es suficientemente inteligente para cambiar de dirección. Hermoso. Tope. Eso. Ese es el motor más rápido que tenemos. Es el MS-50. Está pensado en video. En su velocidad más alta hace 30 segundos de lado a lado. Pero tenemos otros dos que son el MS-250 y el MS-1500. Sobre todo el MS-1500 se usan para timelapse. Porque puedes hacer que el recorrido de un lado a otro dure una hora y media. Y vaya avanzando por pequeños tramos, ¿no? Que avanza, para, toma foto, avanza, para, toma foto. Y eso lo usas con cámaras DSLR, ¿no? Canon, Nikon, Panasonic, etc. Y esto está más orientado a video. Por eso estamos usando la Black Mic Cinema Camera, Pocket Cinema Camera 6K Pro. Con el lente, la OWA. Y todo conectado a baterías. Una batería Xiaomi de 20.000 amperios, creo que es. No sé, es una súper batería que me da suficiente energía para el lente y para la cámara. ¿Cuál es la posición final de este? Y según eso no vamos al resto. ¿Esa es la posición final? Ahorita veo solo la tapa. Eso es a lo que me refiero. Ah, ya, ya. Entonces voy a aplicarlo más, ¿ya? O sea, esa es la posición final, ese es el encuadre final. Este... A ver, checáelo, pues. Es un lente macro, ¿no? Sí. Es un macro 24. ¿Cómo lo ves? Bravazo. Mira cómo termina. Ahí está. Ahí está. ¿Y eso puede componer mientras retrocede? No. ¿O es fijo? ¿Y cuál es este diafragma, ah? Este es en 40. ¿40 diafragma? Sí. ¿Y dónde lo ves? ¿En la pantalla no sale? No, en el lente, Manuel. ¿Ah? En el lente. Manuel. Igual puedo subirle un poco más el ISO. Ahí en el 5. ¿Y el diafragma no se le puede bajar un poco? Abrir un poco. Sí. Ahí está en 32. El de Gator es la gitaría. Ajá. Estas ya las abriría acá. Para tener todo este... Claro. Porque tengo esta, tengo esta. Puede empezar en las almendras, ¿no? Y es como... ¿Con qué puedes combinar almendras tostadas con sal? Con aloe, vera, king, Gatorade, unas cervecitas. Jajajaja. Jajajaja. Qué gueto. Esto es una maravilla. Una cosa de locos. Todo automatizado. Lente macro. Miren. El más emocionado. Ahí está. Ahí está. Una maravilla de la tecnología antigua por cables. Aplicando un lente moderno. Este lente de aquí. Emocionado. Qué chévere. Qué chévere. Qué chévere. Pero definitivamente. Controla la cámara por celular, pero el slider por control y cables. A ver. Probemos. Almendras tostadas con sal. Toma uno. Claro, pues. Ya. Está grabando. Un par de vueltitas. No saben. Emocionadísimos. En el momento final, después de varias pruebas, continuemos a grabar. ¿Recuerdan la batería? Esto de aquí. Se acabó. Se acabó la batería. Efectivamente. Ah. Murió la batería. Ahora tenemos que esperar. Que cargue. Bueno. No se vayan. Ya volvió. ¿Ya está grabando? Sí. Entonces cuando esté entrando o cuando esté saliendo. Cuando esté saliendo mejor. Ya. ¿Todo bien? Porque solo tenemos un tiro. Sí, sí, sí. Todo bien. Ahora. ya. 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 O sea, la altura está bien, pero cuando tiramos las cosas las tenemos que tirar por acá y dejar este rango así. ¿Qué les pareció? Espero que se hayan divertido. Bueno, esto es parte 1, falta parte 2. Estamos conversando familiarizados con el asunto. Como siempre, si les gustó el video denle click con el botón de like, suscríbanse si no lo han hecho todavía y nos vemos en el próximo video. ¡Chau!